Ah, qué bueno que también estás grabando, mi amigo. ¿Qué pasó, oficial? ¿Por qué le estás pidiendo documentos? Usted no es de tránsito, ¿eh? ¿Por qué le estás pidiendo documentos? ¿Cómo que quién soy? Resistencia Civil Pacífica. ¿Y por qué no estás identificado? Tu look, por favor. ¿Por qué te detuvieron? Pero él no es de tránsito. Cuando sea así... Nos encontramos aquí en Periférico, casi llegada a Canal de Chalco. Retírate, por favor, de aquí, oficial. Alcaldía Xochimilco, otra vez. El 15 de 42. Aquí con él, oficial. No, ni identificado está. No tiene ni número de placa. A mí no me amedrentas, ¿eh? Mandando revisar mis placas. Si gustas, yo también tengo ahí la mía, mira. Si gustas... A mí no creas que me espantas. Diga la mía, por favor. Pues ahí está, para que vean cómo... Cómo trabaja la Secretaría de Inseguridad Ciudadana. Ya me he tenido ahorra, Pampa. El mismo monitoreo... ¿Monitoreo dónde? Si paras a la gente donde no hay cámaras... Conforme lo es titulado, ¿tú quieres que se le llama mañana? Si puedes, tienes otro... Hay que irle llamando a la Guardia Nacional. Lo voy a poner a disposición ahorita. Sí, ahorita le voy a llamar a la Guardia Nacional. Te voy a poner a disposición. No, este ya cada... Ya tiro por viajes, está aquí, ya lo... Ya va varios días. Es diario esta acción, compañeros. Aquí diario se la paso. A ver, le voy a poner... Donde podemos acercarnos, pero hay un tránsito aquí en el desellamiento. Entonces, donde aprovechan para estar cazando ahí carros. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, estoy con la unidad MXCD42, aquí sobre Periférico. Está realizando usurpación de funciones. Lo que pasa es que quiero poner a disposición al oficial por actos de corrupción. Al oficial le estaban dando dinero ya y lo agarré apenas ahorita aquí junto con otra persona. Tengo la grabación ahorita. Con la alcaldía de Itapalapa con los límites de Xochimilco. Sobre Avenida Periférico. No te vas a ir porque ya van varias veces que te veo robando. No te vas a ir. ¿Por qué me vas a detener? ¿Por qué me vas a detener? El oficial ya se quiere retirar. No están identificados. Nada más viene por qué. Y aquí lo estoy grabando, ¿eh? Nada más viene por qué. No sabemos ni quién es. No trae ninguno de planta. Nada más quiero que me digas por qué me digas. Está casi llegando antes de Canal del Chalco. Haz permiso, por favor. No, no te voy a dejar ir. ¿Por qué? Por actos de corrupción. Eso es corrupción lo que estás haciendo. Eso es corrupción. ¿Quién me está? No lo dejes ir. ¿Quién me está demandando, tú? Yo, yo te voy a presentar. Yo te voy a presentar. Mira, es la unidad MXCD42. Estoy haciendo una transmisión en vivo también para presentar el video. Quiero poner a disposición al oficial por actos de corrupción. ¿Bajo qué cargo? No, no te voy a presentar aquí. Déjame ver. Periférico con dirección hacia Periférico Norte. Periférico con dirección hacia Periférico Norte. Así es. Es antes de Canal del Chalco. Solamente el paradero. Así es. ¿Por favor, por favor, de preferencia que sea una unidad de asuntos internos, por favor? ¿Por favor, de preferencia que sea una unidad de asuntos internos, por favor, de preferencia que sea una unidad de asuntos internos, por favor? Yo venía avanzando en mi motocicleta y de repente vi al oficial que andaba en el vehículo recargado y de repente ya cuando lo vi ya le andaba, dice la señorita en el video está, dice la señorita que le andaba pidiendo dinero. Le entregó tarjeta de circulación y su licencia, cuando el oficial no es ni siquiera de tránsito. ¿Tú por qué crees que se fue la señora? ¿Porque no me estás de mentiroso? ¿Tú crees que estoy de mentiroso? Sí, por eso se fue la señora. Te voy a presentar porque ya van varias veces que te veo aquí. ¿Por eso se fue la señora? A mí no me espantas, a mí no me espantas. A mí no me espantas, ¿eh? Es la MX CD42, ya se está retirando. Es de policía auxiliar, así es. ¿Por qué se fue la señora? ¿Por qué se fue la señora? No, aquí sigue, aquí lo sigo deteniendo. Ahorita ya pedimos el apoyo de aquí de una camioneta de la Guardia Nacional. Miren, no sabemos ni siquiera quién es, si es policía, miren, no está explicación, nada. ¿Cuál es otra cosa? Ni siquiera sabes decir las cosas, si no lo sabes bien, primero, ¿por qué no crucen y le preguntan a la señora? Así es. ¿Nada más lo que usted dice o piensa lo que dice? No, lo que pasa es que el policía ni siquiera está identificado. ¿Estás mal, amigo? ¿Cómo que estamos mal? Y siempre es lo mismo con ustedes, se la pasa de aquí en la parte afectada, entonces. Yo te voy a presentar porque siempre están grabando aquí, yo te voy a presentar. Te vimos en fragancia a ti ahí con la señora. Ah, entonces tú me tienes grabado, ah, bueno, por lo que estás diciendo, te tengo grabado, te tengo grabado. Ah, bueno, por lo que estás diciendo, porque tú lo tienes grabado, ¿eh? ¿Y qué estás diciendo? Nada más la diferencia. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo qué estaba agarrando? Yo qué estaba agarrando. La Guardia Nacional está plenamente identificada, pero pues como bien, el oficial ni siquiera se ha identificado. Tú lo acabas de decir, ¿eh? Tu teléfono, ¿eh? Sí, así lo acabas de decir. Sí. Sí, aquí lo tengo. ¿Sí? De acuerdo. Gerardo Cervantes. Hasta para acá estás estorbándome la vialidad. ¿Sí? Sí. Sí, es el 55, 45, 73, 17, 99. Así es. Sería todo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y muchos huevos. Bueno, pues les platico brevemente, lo que pasa es que ustedes saben que siempre es mi camino del diario y pues ahorita agarré nuevamente a los oficiales queriendo extorsionar. Ya van varias veces, el oficial, como ven, ya van varias veces, el oficial, como ven, ni siquiera estaba identificado. Ahorita me acabo de encontrar un compañero, también eres de RCP, ¿no? Sí, hermano, nos acabamos de unir. Qué bueno, mira, pues bienvenido. Este, pero pues obviamente ya saben, aquí siempre he agarrado a los policías. Y pues cuando les pasen este tipo de cuestiones a sacar el teléfono, que es su arma más grande. Así es, Coreacá. Pues muchas gracias, gracias, Modesto. Que tengan excelente día. Pues miren, ya se fue. Ustedes saben que la rata luego, 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 luego se va. Que tengan excelente día.